Osui, despiértese Al acampar Osui, vamonos a acampar, estoy cansado Estoy cansado de estar aquí metido en la casa, vamos, vamos Levántese y vamos a acampar, ¿qué le parece? ¿Quieres ir a acampar? Ok, vamos, vamos Despiértese, vamos Una, dos y tres, vamos Despiértese Bueno, ya estamos listos para dormir Esta noche está bastante fresca, no está haciendo ni viento ni nada, pero está muy tranquila la noche Estuvo cansado de ir la caminata, ¿verdad? Por eso es que vamos a acostarnos temprano, son como las ocho de la noche Y la verdad es que nos ha ido súper bien La comida y todo Creo que no pudimos grabar la comida, el almuerzo, ¿verdad? Creo que no lo logramos, pero... Y la cena Y la cena Y la cena, uy, sí, cierto Eso se nos olvidó grabar, es que hay muy poca luz Pero, mañana en la mañana, sí Y vamos a desayunar rico Bueno, ya llegó la hora de dormir, para acomodarse Ya estamos bien cómodos aquí en la tienda Estamos listos ya para descansar Véamonos mañana, ¿verdad, José? Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches a ustedes Buenos días Ya nos estamos despertando Bueno, vamos a ver más o menos Ahí está Mucha gente caminando y todo por ahí ¿Verdad? Mucho escándalo Bueno, entonces, hemos llegado A este video Vamos a ir a hacer el desayuno Hacernos unos huevitos Creo, creo que unos pancakes Tal vez Tal vez Unos hush browns Vamos a despertarnos Bueno, José, vamos Vamos a levantándolos ya Porque si no Nos agarro a tarde Para irnos para la casa ¿Ok? Bueno, ya ahorita volvemos con ustedes Aquí en Tikofam, ¿ok? Ya venimos Lo que hicimos fue acampar en la casa Este fue el gran paseo que hicimos Y de verdad Vamos a ir a desayunar Ojalá que pancakes Y hush browns Y hush browns Eso es lo que tenemos que hacer estos días Acampar en la casa Hay que quitarse la fiebre, ¿verdad? Hola, Jim ¿Cómo estás? Dile hola a todos los de Tikofam Hola, 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 Jim ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneciste? Te querías ir a acostar con nosotros, ¿verdad? Acampar Y linda la pelita Buenos días Ya llegamos Buenos días Están durmiendo, seguramente Esto es Tikofam Yo soy Alan Y yo soy Josué Como vieron, no fuimos a acampar a ningún lado Nos quedamos en el patio de la casa Estando seguros Cuidándonos en estos tiempos Estas semanas que hemos estado Todos compartiendo en familia Tal vez es una buena idea Que le estamos dando De hacer un campamento Ya sea en la sala En el patio Si tienen Y poder compartir en familia Con sus hijos Y hacer algo distinto Lo que queríamos mostrarle Con este video Más que todo Es lo que Josué y yo Llevamos a un día de camping Que normalmente es como una noche Ya sea fin de semana Cuando podemos Hemos hecho campamentos De más días Pero esta ocasión Lo que vamos a mostrarle Es lo que llevamos Normalmente Josué y yo Al campamento de una noche Normalmente pensemos Que iríamos a un lugar De montaña Donde hace viento Donde hace frío Un frío que puede estar Por ahí de los 11 grados Tampoco es mucho frío Pero también hemos ido A lugares donde hemos estado Menos tres Entonces lógicamente Uno se acomoda Con las circunstancias O como vaya A lidiar con el clima Y aquí atrás Tenemos todo lo que es El equipo que llevamos Queremos mostrarle rápidamente Que llevamos de ropa Que llevamos de equipo Para que usted venga Más o menos Que llevar Lo que hemos aprendido Con los años Que llevamos acampando Es Bueno Tratar de ser bien Eficiente Con lo que llevamos No hay que llevar Mucha ropa Realmente uno está En un lugar De campo No hay que estarse Cambiando cada rato Y eso es Tal vez nuestro gusto Ha sido Bajar la cantidad De ropa Que a veces Eso es lo que llena Más el Backpack Con la mochila Y después también Reducir Y tratar de ser Bien eficientes Con la comida Que uno lleva Saber bien Distribuir Las comidas Que va a hacer Que normalmente Va a ser Un almuerzo La cena El desayuno Y el almuerzo Del día Siguiente O ya A una cierta hora Tipo 11 12 Ya estamos levantando El campamento Y volviéndonos a la casa Y por entonces Les vamos a mostrar Un poquito Rápidamente Lo que Tenemos aquí atrás Para que ustedes Tengan una idea Que llevar A un campamento De noche Su padre Y su hijo Vamos Comenzando Por la mochila Yo uso Esta Exxon De 58 8 litros Marca Osprey O también Llevo uno De 45 Cuando no tengo Que llevar Mucho equipo Este es Bastante liviano Les voy a poner Un link De un video Donde lo Lo estaba estrenando Y explicaba Un poquito Las características De la mochila José normalmente Lleva esta Mochila Que es de 35 litros Es de la marca North Face Que entonces Se adapta muy bien Al cuerpo De él Y Es un tamaño Medium Por lo que Le queda Bastante bien No lleva Mucho peso Y bueno Ahora se está Acostumbrando Llevar un poquito Más Porque ya Crecí bastante Si podemos Llevamos El trípode Para la cámara Este es Más largo Ahora se lo voy a mostrar Pero es un trípode Normal De National Geographic Bastante barato Que encontré O llevamos También Lo que son Algunos trípodes Más pequeños Para Grabar el campamento Lógicamente Llegamos Llegamos a una tienda De campaña Ahora Como ustedes Vieron La habíamos montado Esta es Una Outmanteneer Esta Tienda Es bastante Grande No es Normalmente La que Llevaríamos Un campamento Llevamos Siempre Una Tienda De campaña Mucho Más ligera Más fácil De empacar Pero queríamos Sacar A Vendiar Como dicen Esta Tienda De campaña Pero también La llevamos Es de dos Personas Dos puertas Entonces si Es bastante Pesada Y Quita espacio Pero Tome en cuenta Que sería otra La que Normalmente Llevamos Esta es Una Que está En un buen Precio En Amazon Entonces Por eso La estamos Poniendo También Después Siguiendo Que son Las bolsas De dormir O sleeping Bags Yo uso Normalmente Esta Que Es una Quilt Es como Una Sobrecama Bastante Liviana Que Calienta Bastante Y es Básicamente Porque Yo duermo Muy incómodo Y necesito Moverme Bastante Sacar Los pies Por el calor Que me da Entonces Esta La verdad Ha sido Una excelente Opción De Quilt También Lo he Mostrado En otros Videos Josué También Usa Una Sleeping Back Que También Para Adolescente Es Relativamente Más Pequeño Y Ahora Se los Mostramos En el Video Por otro Lado Tenemos Los Sleeping Pads Las colchonetas Inflables Estas Son Bastante Cómodas De Llevar De La Marca Termarest Y Tenemos En la Casa Tenemos Cuatro Para Cada Uno Uno Para Cada Uno Perdón Y No es Que Es Cuatro Para Cada Uno Si no Serían Muchos Y Estas Son De Las Que Nos Gustan Más Llevar Porque Son Livianas Bastante Tienen Una Altura Con Respecto Al Suelo Bastante Cómodas Y Con Un Rating Que Es La Medición Del calor Que Acumula O Que Absorbe Y Son Bastante Buenas También Llevamos Estas Lo Que Se Llaman Aspats Para Sentarse Para Cuando Uno Sale De La Tienda Campaña No Ensuciarse No Toparse Con La Humedad Del Sacate Por E Mantenere Limpio A Máximo La Tienda Campaña Por Dentro Normalmente Llevamos Dos Como Tenemos Dos Puertas En Esta Tienda Llevaríamos Dos De Estos Aspats Normalmente Llevamos Esto Que Es Para Almacenar El Agua Desde Un Galón De La Marca Sawyer Que Campamento De De Un Campamento 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 Como Bastante Cómodo Y El Galón Que Almacena Es Bastante Práctico Aquí llevamos también las dos almohaditas que son inflables Nos gusta para mayor comodidad tener almohadita Llevamos una lámpara para la tienda de campaña O para cuando estamos fuera haciendo la comida o pasando el rato Esta es de Black Diamond que compramos hace unos meses Y ha funcionado bastante bien, bastante liviana y práctica Pero tenemos otra un poquito más grande que ya hemos mostrado en otros campamentos Que también la llevamos a acampar Aquí tenemos este sartén, bastante cómodo Y para llevar al campamento que normalmente en la mañana lo utilizamos para cocinar algún huevito Tenemos estas ollitas Esta es más que todo para hacer el café, yo lo uso O para alguna bebida o algo que tengamos que hacer Y adentro de esta olla Lo que tengo es la cocinita Es de la marca MSR Pero pueden conseguir de toda clase de cocinitas más baratas De cocina de gas Esta es bastante cómoda Cabe perfectamente ahí Y entonces llevamos normalmente eso Y recientemente encontramos en un lugar de estos Que venden en remate Cosas que supongo que son de Amazon Que la gente no ha comprado Que están en varios lugares de Costa Rica Tiendas de estas Encontramos esta ollita Que bastante bien me ha hecho Un precio bastante barato En 6.500 colones me salió Y ha sido una salvada porque así Se calientó más agua Y no necesito llevar una olla muy grande Lógicamente llevamos el gas Llevamos este Normalmente lo tratamos de llevar Lo más lleno posible Pero estos ya Ahorita hay que cambiarlos Porque están casi que vacíos Normalmente llevamos también Este juego de platos Vasos De la marca City Summit Que es bastante cómodo de llevar Son estos vasos plegables Bueno José muéstranos Aquí está José En todos lados Ajá Ok Enseñales El plato Es como un frisbee Ok El plato Tiene dos vasos Dos platos Y esta olla Todo es de silicón Entonces es bastante cómodo Y liviano Nada más hay que tener cuidado Cuando se calientan Este Esta olla Aquí tiene una Señal Que el calor Tiene que pegar al centro Si no se puede derretir El silicón Y que torta Para el campamento No tenemos aquí Toda la comida Que llevaríamos En realidad Pero aquí representa Esta loca mía Trataríamos de llevar Algo Que sea bastante cómodo De cargar Fácil de cocinar Estas comidas De Mountain House Van bastante cómodas Una Paseo que hicimos A Estados Unidos Ahora a Colorado Compramos este Este otro Backpackers Pantry Este es Fetuchín Alfredo Con pollo Esto ya no lo he encontrado En Costa Rica Este Mountain House Si lo he encontrado En Costa Rica En distintas tiendas De aventura Que me gustaría Hacer un video Y díganme En los comentarios Si les parece Que les gustaría Ver eso Un video De distintos lugares Donde Hacemos compras De tiendas De aventura Que hay en el país Bastante bien Suplidas Para que ustedes Conozcan Donde ir a comprar Equipo Diferentes precios Y gustos Pero sería una buena idea Verdad José Ok Entonces Eso es la comida Representando la comida En esta bolsa No voy a sacarla Pero aquí normalmente Tenemos todo lo que son Las bolsas De compresión Para llevar la comida Que son contra agua O distinta clase De bolsitas Para acomodar Las ropas Y si vamos a llevar Poca ropa Entonces las llevamos ahí Por ahora Eso es lo que llevamos Al campamento Lo que es el equipo Se me olvidó Mencionar este Bolsito también De Que usamos Para Llevar Lo que son Los utensilios Para cocinar Las cucharas Estas cucharas Que son Unos Sporks Que llaman Normalmente llevamos Dos Y otra cuchara De Para cocinar Siempre llevamos Un filtro de agua Ya sea Ya sea Este Soyer Otro De marca MSR Que tenemos Por si acaso Se ocupa Normalmente No lo usamos Porque Donde vamos Tratamos de procurar Que haya agua Y agua potable Pero siempre Es bueno Llevar por alguna Emergencia Que se ocupe Filtrar el agua Este Jaboncito De Para platos Que es Ecológico Llevamos Esta bolsa Que es para Cargar Lo que son Los utensilios De cocina Aquí tenemos Un stand Para La Tanquecito Gas Un cucharón Una Espátula Y una Tabla Muy pequeña Para picar Y que no se Suscine las cosas También llevamos Un encendedor Un par de encendedores También llevamos Lo que es Fósforos Normalmente Son contra agua Y por ahí Andamos También a veces Llevamos una chispa O algo Para prender Lo que son Las fogatas Quería mostrarles También Que cada uno Tenemos Una Lamparita Y José Tiene también Su lamparita Personal Por si En las noches Usted quiere No sé Jugar uno O algún juego De mesa También Para hacer La comida La noche La cena Y también Para ir Que se yo Si hay que ir Al baño Y todo No perderse Y estar seguros Ahora Les vamos a enseñar La ropa Comenzando Por los zapatos Perdón El desorden Y comenzamos Por los zapatos De José Normalmente Tratamos De que use Zapatos Con buen Agarre Que eso Es lo que Se recomienda Con buena Atracción Estos son Marca Columbia Son De talla Ocho y medio Pero ahorita José Bueno Le va creciendo La pata Bastante Entonces Ahorita Seguramente Los deja También Estuve usando Botas Pero a veces Las botas No sé Los niños Son bastante Pesadas Entonces Cambiamos mejor Por un zapato Así Y De verdad Ha funcionado Bastante Bien También Tenemos Lo que es Ya ahora Lo que voy a enseñar Es la ropa Que normalmente Llevo Ya sea Que lleve Un cambio O solo Llevo uno De estos Calzoncillos Ex Perdón Ex oficio Son Bastante Cómodos Livianos Fáciles De Lavar Son Antibacteriales Tienen Una Cubierta Ahí Para que Los olores No Pasen Y Estos Son Bastante Cómodos Para hacer Ejercicio También Llevo Una Camiseta Normalmente Todo lo que Usamos Tiene La idea Que sea Secado Rápido Y Llevaría Una Camiseta Extra Esta Bandana Que La usamos Que se yo Para limpiar Algo Para Secar El sudor Para Y Para Protegerme Este Del sol En el cuello Para ponérmelo En La cabeza Para proteger La cara Es Bastante Cómodo Tiene Filtro Contra Luz Ultravioleta Y Es De la Marca Columbia Normalmente Cuando Vamos A lugares Como Decía Que hace De frío Vamos Con Alguna Ropa Para Esperar El frío De la Noche Y Entonces Ya sea Que lleve Un juego De ropa Termal Perdón Si Térmica Una Camisa Manga Larga Térmica Junto Con Un Pantalón Térmico O Solo Uso El pantalón Térmico Para La Noche Y Me Cubro Con Con Una Suéter Como Esta Que es De Poliéster Es Bastante Caliente Pues Da Bastante Calor De La Marca North Pace Y Ya sea Esta O Otra Suéter Que Llevamos Es Bastante Cubridora Y Me Siento Bastante Cómodo Cuando Hace Inclusive Bastante Frío Llevar Esto Y Siempre Llevamos Una Capita De Lluvia Esta Es De La Marca Marmot No Se ¿Qué Hace Entra Ahí Por favor Muchas Gracias Es Muy Liviana Perdón Y Se Puede Guardar En Su Propia Bolsa Que Está Aquí Entonces Siempre Llevamos Aunque No Vaya A Llover Prefiero Llevarla Por Cualquier Eventualidad Que Nos Agarre La Lluvia Y Para Guaracernos Con Esto Y Estar Protegidos De La Lluvia Y Un Par De Medias Adicionales ¿Verdad? Pensando En que Toda Esta Ropa Alguna También Llevaríamos Alguna Pantaloneta O Algo Y Para Pensar Que Si uno Se Vaya Mojar O Se Vaya En Suciar Mucho Y Dormir Pues Lo Más Limpio Posible Yo Recomiendo Llevar Estos Clases Pantalones Que Son Especiales Para Hiking Que Tienen Este Este Cíper Con el Que Puedes Convertir Los Pantalones En Pantaloneta Entonces Uno lo abre Aquí Queda Pantaloneta Y Entonces Si está Haciendo Mucho Calor Está Más Frasco Pero También Lo Que He Aprendido Últimamente Es No Andar Mucho En Pantaloneta Porque En Los Lugares Donde Hemos Hido Hay Mucha Mata Mucho ¿Verdad? Matorral Y me he terminado De Raspar Las piernas Por todo Lado Y Josué Tiene Parecido La ropa Igual Llevamos Un En Cambio De Ropa Interior Una Ropa Térmica Una Medias Esta Es La Camisa Que Llevaría Normalmente Para Dormir O Para Caminar Que Es Bastante Cubridora Del Sol Para No Quemarse Igual La Capa De Lluvia Esa Suerte También Para El Frío Y Básicamente Eso es lo que Llevaríamos De ropa A un Campamento De una Noche Bueno Eso es lo que Llevamos Josué Y yo A acampar Una noche A veces Llevamos Más O menos La La comida Llevamos Bastante Más En realidad Lo único Que mostramos Fueron Como Lo que Almorzamos O cenamos Pero También Llevamos Snacks Llevamos Agua Cada uno Lleva Un Recipiente Con agua Ya sea Medio litro Por ahí Y Espero que Les haya gustado El video Espero que Se cuiden Que estén a salvo Que se Queden en la casa Y muy importante Cuando termine Esta crisis Tomen en cuenta Que hay que ir A apoyar El turismo Nacional Hay que ir A buscar Esos lugares Donde Gente tiene Abiertas Sus fincas Senderos Ecológicos Parques Nacionales Para ir A visitarlos Apoyar La parte Económica Porque Realmente Todo el turismo En Costa Rica Está siendo Sumamente Impactado Así que Todos Tenemos que Hacer ese esfuerzo De ayudar Ser solidarios También Los hoteles Las cabinas Y ir a buscar Esos lugares Restaurantes Que también Están sufriendo Mucho Y realmente Puedo decir Que toda la gente En Costa Rica Y en el mundo Están sufriendo De una u otra forma Pero lo importante Es pasar esto Juntos Apoyarnos Y ser solidarios Amar al prójimo Y cuidarse Y confiar en Dios La verdad es que Es lo que hay que hacer En este momento Trabajar muy fuerte Y tener esperanza En que Dios Nos va a sacar De esto De la mano De él Y eso es lo que Nos toca Tener fe TicoFam Se despiden Agradeciéndoles Por seguirnos En este video Siga los otros videos Déalos Visítelos Ahora que están En la casa Vean en familia Van a ver Que son lugares Donde hemos sido Muy interesantes Muy bonitos Para que todos Puedan conocer Y ir haciendo Una lista De los lugares Que quisieran visitar Seguimos haciendo videos En la medida De lo posible Hoy se nos ocurrió Hacer esto Del campamento En el patio Fue bastante divertido Y tal vez Lo motivamos A hacer lo mismo ¿Algo más, José? Quédense en la casa Sí José Este cinturón Dice Que ámonos En la casa Ajá ¿Algún otro? No coman tanto Vaya Esto lo estoy diciendo A mí, ¿verdad? No Sí, hay que comer menos Porque estar encerrado En la casa Lo hace uno Visitar más veces De la cuenta La red Bueno, cuídense Estén bien Chao Chao